¡Se quiso hacer un poco de más hacia el rival! ¡Inventa un minuto de fallo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Qué fantástico! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese ha sido un gol! ¡Griñante! ¡Se llevó a Sobo el equipo! ¡Qué violento! ¡Ese aquí era o ese aquí lover! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!